Gracias en estudio Alex Cáceres, efectivamente completamente en vivo nos encontramos con el doctor Ángel Banega porque es importante tener un banco de sangre acá en Islas de la Bahía ante el aumento de casos de COVID-19 y cómo están las clínicas privadas, ya que él es también médico de clínicas privadas ante la atención médica de personas de COVID-19. Buenas tardes doctor. Buenas tardes, gracias Rigo, saludos a todos los televidentes de HCH a nivel nacional. Bueno, el primero que tenemos que decir es que ya estamos con una oleada tremenda de casos de COVID en Roatán a pesar del esfuerzo de las autoridades, a pesar del esfuerzo de toda la población pero realmente vemos que ya estamos con un tsunami de casos de COVID-19 actualmente hoy 12 de septiembre. Además, déjame decirle que están colapsados, ya como lo han visto en las noticias, hospitales públicos, centros de salud y también clínicas privadas. Y lo triste de esto es que realmente usted sabe la limitancia que tenemos con los recursos, con los medicamentos, con la cantidad de oxígeno entonces es muy poco lo que podemos brindarle a la población aquí. Entonces, eso es un llamado a la reflexión al gobierno central para que, pues, mire para Roatán que no solamente lo vea como la ganita de huevo de oro. Asimismo, también este es un llamado a la reflexión para que, por favor, Cruz Roja nos pueda apoyar con un banco de sangre. Recuerden que hace tres semanas en Estados Unidos se aprobó ya el uso de plasma de convalescentes que son las personas que ya han tenido COVID para usarlo en las personas que actualmente tienen COVID y que están con casos graves. No se ha visto todavía que cura, está en ensayo, está en estudio, pero sí se ha visto que mejora el pronóstico. Disminuye hasta un 35% del porcentaje de sobrevida de estos pacientes graves. Así que, ¿por qué no probarlo aquí si ya no hay medicamentos? Es fácil, es gratuito, solo se requiere que la persona haya tenido COVID más de un mes atrás, más de 18 años, que no tenga enfermedades infectocontagiosas, hepatitis, VIH, que no se haya realizado un tatuaje o persen en los últimos 12 meses y, pues, prácticamente pesa más de 50 kilos. O sea, y actualmente ya con 500 casos de COVID que ya tenemos positivos por risopado PCR, yo creo que ya tenemos buenos candidatos para estos plasmas de convalescentes. Esto es lo que les podemos informar desde Roatán, Islas de la Bahía, completamente en vivo. Retornamos con cámara y micrófono con mi compañero Gustavo Martínez para HCH Televisión Digital.